muy buenas chicos y chicas pues en el vídeo de hoy vamos a hacer una receta de tortilla de patatas muy especial porque de hecho es la receta con la que un año gane el restaurante al oliva con patrocinio del spray bomber y fue el premio a la mejor a la más buena la tapa más buena fue con mi tortilla de patatas con queso hundido bacon y un poquito de salsa de cebolla caramelizada vamos a llevar vamos a recogernos estos pelos el delantal ya lo llevo puesto y nos lavamos pues una vez ya nos hemos recogido el pelo y nos hemos lavado las manos y tenemos el delantal puesto simplemente vamos a poner vamos a preparar los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra tortilla de patatas con bacon y queso pues la voy a hacer de seis huevos una tortilla pequeñita si es de seis huevos y utilizamos siempre huevos de gallinas camperas criadas al aire libre importante porque por varias razones primero las gallinas no están no estarán estresadas y estamos contribuyendo pues a una mejora de la vida animal y del trato animal en los productos que nos vamos a comer después y dos estos huevos están mucho más buenos porque son de gallinas precisamente sin estrés y necesitaremos entre media cebolla o una cebolla entera esto ya un poco al gusto del consumidor yo ya que la voy a hacer pequeñita de seis huevos utilizaré media cebolla sin embargo si utilizará una de unos 10-12 huevos más grande utilizaría una cebolla entera necesitaremos también unos un paquetito de estos de tiras de bacon no sé si van unos 100 gramos o así más o menos y necesitaremos también unas cuantas sabanitas unas cuantas lonchas de queso de fundir por ejemplo pues no sé entre tres si tres a lo mejor si son de seis huevos pues tres la mitad de los huevos en queso pues vamos a poner aquí ya una sartén a calentar vale donde voy a freír la patata y la cebolla es en esta sartén y después una vez las tengamos ya preparadas la tortilla finalmente la voy a hacer en este esta otra porque porque este tipo de sartén tiene una mejor anti adherencia que esta y lo sé por experiencia y por haberla intentado hacer varias veces en una y en otra entonces cuando la he hecho en esta se me ha quedado pegada algún trozo a pesar de que estuviera todo bien preparado bien caliente para que no se pegara no tiene tanta buena anti adherencia como esta otra así que os aconsejo que utilicéis siempre sartenes con muy buena anti adherencia para hacer las sortidas de patatas normalmente suelen ser estas que tienen un fondo negro vale pues aquí tenemos esta sartén que la estamos preparando para freír la patata de cebolla así que vamos a ir pelando y cortando en daditos todas las patatas y también la cebolla así en brunos pues ahora que tenemos ya preparados aquí ya cortados a daditos en brunos nuestra patata y nuestra media cebolla o una cebolla como queráis pero para unos 6 huevos con media ya tenemos suficiente pues esto ya tenemos por aquí la sartén la he bajado porque esto ya está que arde así que vamos a echarlo así con mucho cuidadito aquí añadiremos los 6 huevos y los vamos a batir y una vez los hayamos batido después incorporaremos la cebolla de la patata cuando esté hecha y añadiremos el bacon y el queso y lo vamos a remover con ayuda de un tenedor para que se mezcle todo y el huevo entre y se mezcle también por todo igual que el rico y el queso como bien os decía aquí tenemos los huevos los 6 huevos así que vamos a batirlos con un poquito de ritmo no no puedo talarear que a lo mejor me salta el copyright así que no sé me tengo que inventar una canción nueva en una melodía que no exista y ahora solo tenemos que esperar a que se acabe de batimos bien así ahora vamos a echarle un poquito de sal vamos a echarle así volvemos a batir un poquito perfecto perfecto y ahora solo tenemos que esperar a que se acabe de pedir la cebolla que le quedan ya prácticamente nada lo voy a ir bajando un poquito para que no se me queme y vamos a de mientras se acaba de hacer vamos a extender con un papelito el aceite por favor veis así se extienda bien perfecto vale ahora para retirar la cebolla y la patata de aquí vamos a sacar con esta espumadera y la vamos a añadir aquí para con esto retirar el exceso de aceite porque no nos interesa muy bien pues ya tenemos por aquí los huevos con la cebolla y la patata también importante no la debéis sacar de la sartén antes de que esté hecho tenéis que esperar a que se fría bien y pues podéis verlo pinchando una patata o si ya lo tenéis bien a ojo pues el tono de color entoradito que debe tener la patata y la cebolla cuando ya está bien frita y bien hecha vale pues ya lo tenemos vamos a dejarlo por aquí un momentito esto lo hemos subido nueve ahora esta sartén a nueve que es donde vamos a hacer finalmente la tortilla donde le vamos a dar la vuelta y todo como ya os he dicho antes lo hemos extendido todo bien con el papel de cocina el aceite y ahora tenemos que esperar a que se caliente mucho 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 es decir incluso si sale un poquito de humo no pasa nada porque eso nos va a indicar que ya está la sartén super hiper caliente perfecta para que no se nos pegue absolutamente ningún trozo de nuestra tortilla en la base y a darle la vuelta no se va a romper no se va a estropear ni nada y nos va a quedar una tortilla estupenda buenísima y con un aspecto especialmente increíble bonito y magnífico así que ahora sí ya no me enrollo más y venimos aquí y hacemos una cosita y vamos a ver vamos a echarle ahora el bacon y las lonchas de queso y lo vamos a mezclar todo con ayuda de un tenedor con este mismo que es con el que hemos batido los huevos pues vamos a hacerlo así y vamos siguiendo paso a paso para que veáis que fácil y que rica se hace y vais a ver que buena que está como veis tenemos aquí ya las lonchas de queso para fundir que las he cortado en trocitos para que sea más fácil ahora de mezclar y también las tiras de rico pues ahora cogemos el tenedor y vamos removiendo todos los ingredientes para que se mezcle el huevo con el resto de la comida y que las tortillas salga bien que la tortilla no se nos pegue y tiene que estar todo muy bien mezclado todo 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 el huevo tiene que bañar todos los ingredientes muy bien así que sin miedo eh estupendo pues mirad aquí ya sale un poquito de fuego sale un poquito de humo ya por aquí vamos a bajarlo al 6 a poco mediano y vamos a echar aquí ya los ingredientes porque esto está que arde está que arde vamos a ver así un poco más por si acaso pero ya echamos aquí y ahora sí que toca un poco desantiguarse para que no se nos pegue nada pero si lo hemos hecho todo bien nos va a salir una tortilla estupenda con el mismo tenedor este de aquí vamos a ir haciendo así vale vamos a ir repartiendo bien todos los ingredientes vamos a hacer un poco así para que esto esté bien así vale voy a bajar incluso un poquito más el fuego para que no se nos queme la tortilla al 4 así hay gente que le gusta el huevo de la tortilla por dentro poco hecho a mí me gusta es que no me gusta poco hecha me gusta más bien hecha hecha bien hecha entonces la dejo un poquito de más rato pero a fuego más bajo si la queréis más hecha lo hacéis a fuego bajo durante más tiempo si la queréis menos hecha la hacéis menos tiempo a fuego más alto vale para delinear los bordes de nuestra tortilla vamos a utilizar un poquito esto así y podéis utilizar un tenedor de madera o cualquier otra material de madera que ayudará a que no se nos quede bien la tortilla vale para darle la vuelta importante utilizaremos una tapa que cubra todo el diámetro de la sartén así y aquí encima nunca con la mano así tenéis que poner un trapo húmedo un trapo húmedo para que no nos quememos al dar la vuelta vale vamos a usarlo vale aquí tenemos el trapo húmedo para darle la vuelta ahora simplemente le daremos la vuelta aquí quedará la tortilla sobre la tapa de esta sartén y de la misma tapa la volveremos y daremos por la otra cara y la meteremos en la sartén vamos a ello esto es muy importante si no podéis hacerlo solo pedir ayuda de alguien que tenga más fuerza en los brazos para darle la vuelta porque si no caerá todo vamos a perder todo el esfuerzo que hemos hecho así que no lo queremos perder por favor es un momento muy importante y aquí se decide prueba superada chicos y chicas le hemos dado la vuelta a la tortilla estupendamente si os ha quedado un poquito así que no queda de toda la forma redonda no pasa absolutamente nada porque esto ahora le damos más forma vamos así con el tenedor con cuidado de no romperla por supuesto porque está super calentita y entonces pues se puede sapear pero fijaros que pintaza que tortilla más buena que bonita la hemos bajado finalmente al 3 lo voy a subir un poquito al 4 pero para esta cara también para que se dore igual bien por la otra cara y ahora sí necesitaremos dar la vuelta otra vez con la tapa pero cuando le demos la vuelta no la vamos a volver a poner la sartén sino que la vamos a poner en un plato en un plato que tiene que cubrir todo el diámetro de lo que mide nuestra tortilla vale importante siempre mover un poquito así para que no se pegue y ver que está bien hecha perfecta porque fijaros que bien se mueve toma 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 que bien y nada esto hay que dejarlo pues tres minutitos o así para tener una cocción bien hecha y ahora sí repetimos con nuestra tapa aunque esté un poquito sucia del huevo de antes no pasa nada porque seguimos trabajando con la misma tortilla así que cogemos otra vez el trapo húmedo y le damos la vuelta y la vamos a colocar ya aquí para servirla y comerla y aquí está el resultado final mirad que pintaza de tortilla de patatas con cebolla bacon y queso como podéis ver en la sartén no se ha pegado prácticamente nada algún trocito puede haber quedado pero no es nada importante porque ha salido perfecta y entera ¿por qué? porque lo hemos hecho como se tiene que hacer seguir los pasos para que os quede la tortilla bien hecha en casa lo importante sería dejarla reposar eso unos 30 minutos porque está ardiendo también pero sobre todo por eso porque cuando cortemos que la patata, el huevo y todo esté ya bien reposado y no esté recién hecho porque si no se nos desmoronará así que vamos a dejarla unos 30 minutos al menos de reposo para hacer el reposo para cantar eso de tortilla que maravilla no era así ¿no? era con otro producto con mucho azúcar pero es que está en la versión para diabéticos bien pues ya ha pasado los 30 minutos de descanso y ahora vamos a cortarlo la hemos puesto aquí en la mesa encima de una madera para que nos... pues aquí está el resultado final a mí es que me gusta así la tortilla por dentro bien hecha no me gusta crudito el huevo la verdad pero ya os he dicho la forma de hacerlo si os gusta crudo ¿vale? y si no pues como lo ha hecho yo como podéis ver está bien hecha por dentro se puede ver se puede apreciar un poquito del quesito por ahí si podéis ver si queréis le podéis echar tanto queso como queráis y el bacon su patatita y su cebolla pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy chicos y chicas bueno sí lo volvemos a acompañar ya os he dicho con un poquito de vino de cerveza o lo que queráis y lo único que queda sabéis que es que lo hagáis en casa que os salga igual o mejor y darle un me gusta por aquí si os ha gustado suscribirse a mi canal aquí tenéis dale ahí donde pone desi y si no abajo donde pone suscribirse en rojo ahí suscríbete que vale la pena este canal yo creo que sí y si te ha gustado este vídeo te tienes que suscribir pero ya dale a la campanita eh a la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes vídeos pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo un besazo hasta pronto aquí en chau 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 chau